¡Porque el dinero sea para las medicinas y los alimentos, no para el pago de la deuda externa! ¡Va a ser la canción para la lucha de los trabajadores! Estamos viviendo uno de los momentos más críticos en la historia del país en muchas décadas. Pero los trabajadores y sectores populares aún no tenemos voz propia en esta pelea. La grave crisis económica ha hecho retroceder brutalmente las condiciones de vida del pueblo. Sin embargo, las necesidades obreras y populares no están representadas ni por el gobierno ni por la MUD. El gobierno insiste con una farsa de constituyente que no tiene nada que ver con un espacio democrático donde los trabajadores y el pueblo puedan tomar en sus manos el destino del país. Un verdadero proceso popular constituyente implicaría que los trabajadores y el pueblo puedan hacer valer sus intereses. Pero con una constituyente amañada, hecha a la medida de un gobierno cada vez más autoritario, que recorta las libertades democráticas, hablar de poder popular constituyente es una farsa. Maduro gobierna bajo un estado de excepción permanente, con los cuerpos represivos haciendo lo que le da la gana. Cualquier manifestación que no se subordine a lo que el gobierno tolera es reprimida. No solo las de la MUD, sino también las de los trabajadores y el barrio. Hasta por repartir un volante en una fábrica detienen a compañeros. El gobierno te dice por dónde marchas y por dónde no puedes hacer paro. Para colmo, el gobierno busca coaccionar a los que trabajamos en el sector público para que vayamos a votar. Esta farsa es un intento del gobierno cada vez más apoyado a las fuerzas armadas para atorrillarse en el poder contra la voluntad del pueblo. Es un intento que rechazamos y al que debemos darle la espalda. La oposición hace demagogia con la democracia. Pero son los herederos de gobiernos represivos y asesinos del punto de vigilia. Son los mismos que en el 2002 dieron un golpe de Estado y nos quisieron imponer a un empresario como presidente y dictador. Y tiene como aliados al imperialismo y a gobiernos que son altamente represivos en sus países o golpistas. La MUD cuestiona lo antidemocrático solo en la medida en que dificulta su propio camino al poder. Pero no le preocupa que se cercenen los derechos de las organizaciones, de los trabajadores y el pueblo. Para muestro un montón, desde que son mayoría en la Asamblea Nacional han dejado intacta todas las leyes que criminalizan la lucha de los trabajadores y el pueblo. Leyes que por cierto son legadas de Chávez y que la derecha acepta gustosamente. ¿Acaso hemos visto a la oposición poner como punto de honor la liberación de aquellos obreros que han ido presos por armar un sindicato o hacer una huelga? No. ¿Hemos visto a la derecha luchar contra la represión a los pueblos indígenas? No. ¿La hemos visto exigiendo el esclarecimiento de los casos en que dirigentes obreros y cientos de campesinos han sido asesinados por sicariato patronal y terrateniente? No. Además, apuestan a una salida militar. Hacen todo lo que pueden para que sean los militares los que empujen una salida de Maduro. Entonces, los militares son malos solo cuando sostienen al gobierno y su represión, pero serían buenos si los tumban para facilitar un gobierno de la MUT. Hasta una intervención extranjera está dispuesta a apoyar. Con el plebiscito del 16 de julio, la derecha quiere empujar más la presión para que los militares intervengan. Y además, avalar que la MUT pueda formar un nuevo gobierno con sus empresarios amigos y demás aliados, lo que llaman de unidad nacional. Así como la farsa desconstituyente, este plebiscito tampoco tiene nada que ver con las necesidades del pueblo. La derecha quiere volver a gobernar para imponer un programa económico igual o más antipopular que el actual y para ser ellos quienes depriman las luchas del pueblo, como siempre lo hicieron cada vez que gobernaron. Necesitamos una alternativa de los que padecemos la crisis. No nos dejemos embacar por los de arriba. El gobierno, la derecha, los empresarios de cualquier color político que especulan, nos imponen sus precios y junto con la burocracia corrupta han fugado millones de dólares del país. Estamos hartos de pagar su crisis, la que ellos generaron, y la descargan al pueblo. Necesitamos levantar con fuerza la voz de los de abajo, que aún no tenemos voz propia en esta situación, pero queremos tenerla. Queremos nuestra propia gente. Nuestros propios métodos de lucha. 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 Gracias por ver el video.